Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me vencieres Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de ayer, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que he triunfé en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dolor Y olvidando el rencor No diré que tu adiós No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado